¿Se viene la hiperinflación? La respuesta corta a la pregunta del episodio de hoy es depende. En algunos lugares la hiperinflación es inevitable y en un plazo relativamente breve. En otros lugares podemos llegar a ver inflación, pero quizás no tan alta ni tan pronto. Pero, ¿por qué? ¿De qué depende? Bueno, de eso vamos a hablar primero. Y después vamos a ver qué conviene hacer al respecto. Pero realmente, ¿qué está en nuestras manos hacer? Todo lo demás vamos a mencionarlo y vamos a estudiarlo un poco para entender el fenómeno. Pero no vamos a detenernos en qué deberían hacer los gobiernos o los políticos. Eso no está en nuestras manos y sería una pérdida de tiempo. No lo podemos cambiar. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Leandro, a diferencia de vos, que tenés que producir algo para ganar dinero, los gobiernos pueden crear dinero de la nada. Esta es la gran diferencia. Los gobiernos no producen nada. Lo que le dan a uno siempre se lo quitan a otro. No tienen dinero en rigor, no tienen dinero ahorrado con el que van a cumplir todas esas promesas que nos hacen. Todo lo contrario. Los gobiernos tienden a endeudarse cada vez más para obtener dinero que usan hoy a expensas del futuro. Es eso mismo que en cualquier persona sería considerado el colmo de la irresponsabilidad, como digamos vender la casa y con ese dinero tomarse unas vacaciones de lujo. Eso para los gobiernos es la norma. Y no solo para los peores gobiernos, para todos. Pero recordemos que los gobiernos, los que están mejor conectados al gobierno, son los primeros en recibir ese dinero recién creado o recién tomado prestado. Con lo cual pueden gastarlo antes de que pierda su poder adquisitivo. Cuando te llega a vos, Leandro, el dinero ya vale menos. Te cuento. Pero ese es solo uno de los efectos de este fraude. La cosa es mucho peor. Lo que hace el gobierno no es que vende la casa para tomarse unas vacaciones de lujo, para seguir con esta analogía. En realidad lo que hace es endeudarse en tu nombre. Es como que alguien venda tu casa para él tomarse unas vacaciones de lujo. ¿Se entiende la diferencia? Sos vos el que crea valor, que luego es robado mediante impuestos. Esto incluye el impuesto inflacionario. Para distribuir entre los amigos del gobierno de turno y pagar la deuda que tomaron en tu nombre. Mientras puedan pagarlo, obviamente. La deuda que tomaron en tu nombre y en nombre de tus hijos, tu nieto, etc. Toman deuda para gastarse todo lo que puedan en el presente con el fin de comprar votos y así conservar o ampliar su poder. Así funciona el sistema. Pero veamos exactamente cómo lo hacen. Acompáñenme, echemos un vistazo al problema económico de fondo. Que en esta oportunidad es un problema global. Aunque ya vamos a ver por qué los efectos no van a desplegarse en todas partes de la misma manera exactamente. Ni con la misma intensidad ni en el mismo momento. En una economía saludable, la disponibilidad del crédito depende del nivel de ahorro. Cuanto más ahorra la gente dentro del sistema, más dinero hay depositado y más barato es prestar para los depositarios de sus ahorros. En este caso, los bancos. En otras palabras, más baja es la tasa de interés. Y esto sin necesidad de que nadie intervenga para promover artificialmente los préstamos. Esto se da. Pero el nuestro no es un sistema económico saludable, precisamente. Tenemos un margen residual en el que el mercado aún puede funcionar. Pero las instituciones monetarias y financieras fundamentales, que son, por así decir, la sangre y el sistema circulatorio de la economía, son básicamente socialistas. Estamos sometidos en estos aspectos a un modelo que no dista mucho del soviético. Esto es planificación central de la economía dirigida desde una entidad estatal o paraestatal. Es un modelo que tiene efectos sumamente distorsivos para toda la economía. Un modelo fracasado, aparte. Y va a terminar, cuidado, igual que el modelo soviético. Hablábamos de la diferencia entre el particular y el gobierno. Los bancos centrales, a diferencia de cualquier otra entidad, pueden emitir dinero sin ningún tipo de límite con la complicidad de los gobiernos. Sin ningún tipo de respaldo ni demanda. Absolutamente. Los gobiernos, ¿cuál es el rol del gobierno? Obligan a la gente a usar ese dinero mediante leyes de curso forzoso. No está obligado a usar el dinero de curso legal dentro de una determinada jurisdicción. Los bancos centrales no tienen, como decía Leandro, ninguna obligación de entregar nada, ni oro, ni nada, a cambio del dinero emitido. Así fue alguna vez. Eso era así en sus comienzos. Un pasado ya distante, así era. Pero, ¿cómo entra hoy el dinero a la economía? El dinero no se arroja desde helicópteros, por lo menos no todavía, sino que se hace circular mediante el crédito. El crédito es extendido por los bancos centrales, principalmente a cambio de bonos del gobierno, o sea, de deuda pública, y luego es multiplicado gracias al sistema bancario, que hoy está vigente en todas partes, el sistema de reserva fraccionaria. Es decir, sin meternos mucho en los detalles de esta mecánica, los bancos prestan a empresas y a particulares un dinero que no tienen, o sea, solo guardan una mínima fracción de lo que prestan. Y recordemos que esa fracción, además, se había creado, por así decirlo, de la nada. Una fuente de financiamiento, en principio, pareciera ilimitada. Porque encima los bancos son, o sea, supuestamente la banca es privada, los bancos son instituciones supuestamente privadas, pero en realidad están tan regulados y tan sometidos al sistema económico estatal, que al fin y al cabo terminan siendo un organismo más del Estado. Absolutamente, en este momento lo son. Pero bueno, hay un límite. Después vamos a ver que en realidad hay límites, no autoimpuestos, pero hay límites que impone por lo menos la realidad económica. Cosa que tampoco era así en sus comienzos. Digo, lo de los bancos que ahora son parte del Estado y en sus comienzos eran instituciones completamente privadas. Incluso emitían su propia moneda. Lo que esto es peligroso. Y ya vamos a ver por qué. Desde los bancos centrales, lo que se intenta es incentivar los préstamos. Para mantener cierta ilusión de prosperidad, una de las cosas que se hacen es forzar la disminución de las tasas de interés. Compran bonos del tesoro, el gobierno a tasas bajas, y al ser supuestamente estos bonos libres de riesgo, libre de riesgo porque siempre pueden emitir para cancelar deuda, pero en realidad el riesgo está. El riesgo es que ese dinero que emiten no tenga ningún valor. Pero bueno, se consideran libres de riesgo. La tasa de estos bonos se vuelve en referencia para toda la deuda que se emite en esa economía. Y esto es lo que genera una ilusión de prosperidad. Para todos, obviamente menos para los ahorristas, que en este esquema cobran un interés despreciable y se ven perjudicados. O bien, como todos los demás, se ven motivados a invertir en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con una tasa de interés artificialmente deprimida, casi cualquier inversión luce rentable. Yo me endeudo y después salgo a fijarme y bueno, da más o menos lo mismo. Es difícil perder si yo me estoy endeudando a una tasa de cero coma algo. Entonces ahí es donde va a parar el dinero. La inflación inicialmente, el aumento de precios, lo tenemos en realidad en una primera etapa en activos como acciones, bonos, propiedades, no necesariamente en bienes de consumo. En esta primera etapa, el ciclo económico, se infla la burbuja financiera y la gente se siente más rica. La gente gasta más, se endeuda más para embarcarse en emprendimientos que en realidad todavía no está claro, todavía no lo saben, pero el éxito de estos emprendimientos en gran medida, para muchos casos, depende de esta política crediticia expansiva. Depende de que se mantenga. El problema de todo esto es que al ser todo distorsionado, al estar todo distorsionado, los incentivos y el tema de la oferta y la demanda, está todo totalmente alterado, entonces no se sabe qué es lo que conviene o no conviene en realidad, en qué conviene o no conviene invertir, en qué conviene o no conviene... En ese momento parece que conviene invertir en cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Y de golpe te das cuenta de que por ahí... Pero, ¿qué pasa cuando la burbuja se pincha? Y siempre se pincha, tarde o temprano se pincha. La gente cambia su actitud. De golpe. Y la gente pasa a modo supervivencia. Ya no quieren endeudarse más, ni consumir más que lo indispensable. La gente pasa a interesarse más por dejar de perder que por ganar más. Entonces empieza la segunda fase, la fase contractiva del ciclo económico. Empieza el desapalancamiento. O sea, la gente que se había endeudado para invertir, ahora tiene que apurarse a malvender todos esos activos para cancelar deudas o para enfrentar otros gastos que tiene. La gente se ve obligada a liquidar sus activos a cambio de dólares. ¿Qué es lo que pasa? La demanda de dólares aumenta, los precios de los activos en dólares caen. Es una fuerza deflacionaria que no se puede ya contrarrestar ofreciendo crédito barato porque nadie quiere tomarlo en este nuevo contexto. Es un contexto de incertidumbre. Es todo lo contrario al anterior. Es un contexto en el que todos los emprendimientos o digamos muchos emprendimientos empiezan a caer como fichas de dominio. Están todos conectados. Entonces, esta es la razón por la que aún si hay emisión descontrolada de dólares, esto es algo que mucha gente se pregunta ¿por qué si hay tanta emisión de dólares? Entonces, no vemos una inflación proporcional en los precios al consumidor. Esta es la razón por la que no da como resultado un incremento así en los precios generales. Al menos en el corto plazo. Porque la emisión no es todo sino que también está ahí tiene que ver la demanda y si aumenta la demanda de dólares obviamente la inflación en esas monedas no se va a notar la pérdida de valor. No se va a notar tanto. No se va a notar tanto. No va a ser tan veloz. Emitir dólares no es lo mismo que hacerlo circular. Distinto es el caso de las economías en las que ya la gente está huyendo de la moneda local. Ahí la inflación es creciente y es inevitable incluso en el corto plazo. Pero volvamos al ciclo económico. Me parece útil ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina una compañía que se endeudó en la primera fase expansiva del ciclo para construir una torre una gran torre de departamentos para vivienda. Entonces ya hay gente que empezó a pagarle cuotas para adquirir varios departamentos en el futuro. Hay un montón de empresas que están dedicadas a los distintos aspectos del proyecto. Ya cuentan con el ingreso proveniente de esta constructora. Hay trabajadores que trabajan para todas estas compañías. Hay todo tipo de negocios un mercadito un kiosco una lavandería que se fueron instalando en las inmediaciones ya contando con un eventual incremento de la actividad económica. ¿Qué pasa cuando de golpe no se venden más departamentos? Y los que habían reservado deciden cancelar sus reservas. Cambia todo. Cambia la situación económica y las expectativas de todas las personas involucradas en todos los emprendimientos que mencioné recién. De golpe se pone manifiesto que todas esas inversiones que se habían hecho no van a ser rentables. Y para colmo el nivel de ahorro es mínimo por los incentivos de la parte expansiva del ciclo. Entonces no solo se desploman los precios de los departamentos en cuestión sino de todos los activos conectados con esto. Es el momento en que los agentes económicos bajan a la tierra o caen mejor dicho a la tierra. Y esto es algo que para mucha gente suena feo se busca evitar pero en realidad es algo saludable y es necesario. Es la solución al problema de la intervención estatal en el mercado de la deuda. Es precisamente la manera en que el mercado reasigna los recursos para ponerlos allí donde más se están necesitando. pero los gobiernos tienen una visión cortoplacista. Nosotros sabemos que dejar actuar al mercado es la solución y probablemente muchos de ellos lo sepan también pero implica un costo político que en general los gobiernos no están dispuestos a pagar. Por eso tratan de inflar nuevamente la burbuja crediticia y así es como prolongan la crisis económica. Acá en tu ejemplo sería que ellos mismos compren o recompren los departamentos o hacer que todo ese proyecto funciona en forma ficticia en una especie de escenografía algo así teatro una de las formas en que bueno acá no pasó nada seguimos seguimos como si nada y lo hacen de muchas formas una es forzar los préstamos bajando el requerimiento legal de los encajes bancarios esta es una de las formas es decir que esa fracción de dinero depositado en los bancos que tienen que mantener en reserva sea menor otra es garantizar el rescate con fondos públicos ¿no? a los bancos que hacen mal su trabajo esto los motiva a prestar sin atender al riesgo de impago bueno eso es lo que pasó en la crisis de 2007-2008 si en ese en 2007-2008 bajaron todos los requisitos para que la gente pida que la gente iba a pedir préstamos y entonces no se estudiaba bien cada caso y le prestaban plata a cualquier persona sin estar seguros de que la iban a poder pagar y los obligaron en 2007-2008 los obligaron por eso pero si eso es otra manera tomas ese tipo de medidas y es todo artificial y de corto plazo y todo riesgo con un nivel de riesgo altísimo si bueno en ese caso lo que se hizo entonces fue forzar a los bancos a prestar a gente que muy probablemente no iba a poder cancelar las deudas contraídas otra es empujar aún más hacia abajo la tasa de interés de los bonos del tesoro que es la tasa como decíamos antes que usan como referencia a todos los bancos para intentar mantener el crédito un tiempo más así artificialmente barato otra ya en un intento desesperado y a eso estamos llegando es rescatar a las instituciones financieras y a las compañías fallidas por ejemplo comprando directamente acciones acciones que por supuesto nadie quiere comprar ¿cuál es el resultado? se mantienen zombificadas compañías que no son rentables muchas de las cuales ya estaban prácticamente destinadas a la liquidación ¿y qué es lo que pasa? estas compañías terminan absorbiendo el capital que podrían haber aprovechado otras las que sí aportan valor a la economía la economía recordémoslo somos todos no es una entidad separada de todos nosotros otra cosa que pasa con eso es que muchas veces no es que la compañía no es rentable en sí sino que los que la están manejando en ese momento son los que están haciendo mal las cosas están haciendo mal las inversiones entonces en vez de rescatar si vos en vez de rescatarlas las dejas que entren en quiebra por ahí caen los que están manejando mal la empresa y la empresa si es realmente una empresa que produce algo o que brinda un servicio que es algo que tiene demanda la empresa después va a seguir funcionando con otra administración que sea buena pero el problema es que si vos rescatas a la empresa que está mal manejada premiás a los peores premiás a los que se comportan mal y a los que hacen mal las cosas entonces es un círculo vicioso interminable bueno y por último ya en una fase terminal lo que puede proponerse es directamente que el dinero recién emitido vaya al bolsillo o a la cuenta bancaria de los consumidores pero ¿cuál es el límite? hablábamos de límites esto lo pueden hacer lo han hecho y lo seguirán haciendo en el caso de un gobierno al que nadie le quiere prestar en el que nadie ya confía la demanda de su moneda tiende a caer cuando la cantidad de unidades monetarias crece así descontroladamente para cubrir un déficit que siempre está creciendo entonces mientras no haya reformas profundas creíbles el gobierno va a ser percibido como insolvente y el resultado va a ser la depreciación del dinero y en consecuencia un aumento generalizado de los precios en el caso de un país más serio digamos la gente está dispuesta a ahorrar en la moneda que emite y además ya hay mucha deuda que fue tomada en esa moneda con lo cual hay una demanda de esa moneda para servir a la deuda así que el proceso es más lento pero a la larga el resultado final es el mismo en el caso de un gobierno insolvente más emisión agudiza instantáneamente la inflación nuevos impuestos es imposible cobrar si la producción está ahogada la población que produce ya no da más ¿qué más se puede hacer? impuestos extraordinarios a los más ricos qué buena idea esto es lo que se propone desde la izquierda como solución veamos pongamos el ejemplo de las propuestas más extremas que ya estamos escuchando acá tomar directamente la fortuna de los más ricos para repartirla de alguna manera para digamos así transferirla a tales o cuales sectores que el gobierno considera que merecen esos fondos expropiese ¿puedo aportar un dato en este caso? dale dale es muy impresionante que dicen los que tienen no sé 100 millones de dólares pueden aportar un 1% a ver muchachos están aportando el 60% y no sirvió para nada un 1% más que va a ser nada va a ser peor todavía es simbólico lo importante es que esto caiga bien aparentemente en las encuestas mide bien así que es lo que se dice pero hay gente que realmente hay gente que lo propone en serio que considera que esto es lo que se dice y es lo que se cree el candidato demócrata de Estados Unidos uno de los ex candidatos ahora Bernie Sanders basó su campaña en eso de 1% todo el tiempo queriendo que los billonarios pero veamos que pasaría para repartir el dinero de los más ricos primero vas a tener que liquidar sus inversiones pongamos por caso mercado libre empresa exitosa aparte otra cosa hasta donde pones el límite de riqueza cuál es la eso va a ser completamente arbitrario va a ir bajando eso siempre va bajando porque cuando los ricos dejan de invertir el rico es cualquiera que tiene un departamento de un ambiente y así hasta que ya no hay de donde sacar supongamos que liquidan todo el capital de la empresa mercado libre a cambio de efectivo cuánto les va a durar eso si el déficit fiscal sigue siendo un agujero negro de recursos muy poco va a durar y después qué además recordemos que te quedaste sin mercado libre esto es sin la productividad que aportaba mercado libre y sin el trabajo que daba y además destruyeron el incentivo para cualquiera que haya tenido alguna vez la idea de invertir en esta jurisdicción otra vez menos productividad menos trabajo y además se quedaron sin gente con recursos como para eventualmente ponerle un piso a la crisis porque de la crisis a la larga se sale a pesar de los gobiernos pero quién va a comprar todos esos activos depreciados si desplumaron a todos los empresarios exitosos y a todos los ahorristos el resultado de todo esto es en síntesis más inflación causada tanto por el lado de la emisión que aumenta como por el lado de la oferta de bienes que se reduce porque bueno cae la productividad el poder adquisitivo del dinero depende de esos dos factores entonces ¿se viene la hiperinflación? la respuesta es se viene pero a distintas velocidades y en el primer mundo seguramente esto es un proceso más lento aunque hay que estar atento a la cuestión política como bien decía Mariana si los socialistas al estilo Sanders o Casio Cortés llegan al poder el proceso podría acelerarse ahora si estás en un país como Argentina un defaulteador serial con un gobierno pero de hecho ya se está viendo aumento de precios o sea está bien que la pandemia ocasionó algunas distorsiones pero de todas maneras ya se está viendo en Estados Unidos y en algunos otros países en los cuales no están acostumbrados a la inflación ya se está viendo aumento de precios de productos que no son los productos que están en escasez en este momento sino de cosas digamos aleatorias y eso es algo que está alertando a gente la cual acá en Argentina nosotros somos tenemos todos un máster en vivir en estado de inflación pero hay países donde no no están acostumbrados y ya sí sí pero son otros niveles por eso digo sí esto seguramente nadie va a escapar pero no lo vamos a ver muy pronto en Estados Unidos lo que sí vamos a ver acá casi con seguridad acá si si tu gobierno está integrado por tipos que creen que la riqueza puede incrementarse espantando precisamente a los creadores de riqueza más vale preparate de qué hacer en un contexto como este primero yo diría anticipate a los aumentos de precios asegurate de tener suficientes provisiones como para aguantar yo diría en lo posible unos cuantos meses y ten en cuenta que la hiperinflación en general se acompaña de caos caos social así que no descuides el tema seguridad después si tenés un resto para invertir considerá para el corto plazo mantener una reserva de dólares razonable obviamente si los dólares son aceptados o ampliamente aceptados ahí donde vos estás ¿por qué Iván? porque se van a depreciar pero seguramente no tan rápido como la moneda local ahora si vos pensás que eventualmente los bancos centrales del primer mundo van a poder inflar de nuevo esta burbuja financiera usando todos esos trucos que mencionábamos podés apostar a la bolsa pero en mi opinión es jugar con fuego puede salir bien puede salir muy mal en cualquier caso y esta es mi recomendación los metales preciosos por ser activos sin riesgo de contraparte es decir que no dependen de las promesas de nadie de ningún gobierno ni ninguna empresa creo yo no pueden faltar en ningún portfolio aunque sea un mínimo porcentaje y como un seguro y por supuesto las criptomonedas cuidado ya advertimos en otras oportunidades informarse bien hay que investigar bien este asunto hay que fijarse por ejemplo que la emisión no dependa de una entidad centralizada hay algunas monedas que se llaman criptomonedas pero en realidad son emitidas por una suerte de banco central aunque no sea aunque no sea una digamos gubernamental acá el problema es el mismo tarde o temprano esto degenera entonces que la emisión dependa de un protocolo descentralizado y que sea decreciente la emisión otra cosa a tener en cuenta que dentro del sistema de incentivos desde esa cripto en cuestión sea que estés investigando a nadie le sirva levantar ese límite a la emisión levantar quiere decir eliminar otra cosa que la moneda sea útil y que sea funcional además de escasa que no sea solo escasa no es suficiente esto entre otras cosas y por favor esto no quiero dejar de decirlo no dejes tus monedas en un exchange o en un sitio de intercambio en ninguna plataforma online si las monedas no están en un monedro que solo vos controlás en rigor no pueden decirse que son tuyas y es más yo te diría que en lo posible no compres en ningún sitio que te obliga a dejar tus datos personales hay un sitio que te permite operar con seudónimo muy bueno y esto lo digo sin nadie me paga para hacerlo lo recomiendo porque es excelente se llama local.bitcoin.com vamos a poner el link en la descripción vamos a dejar el link pero bueno primero conviene aprender a usarlo en forma segura esto lo aclaro bueno gente eso es todo por hoy quiero decir un consejo más ya lo dije la semana pasada pero lo vuelvo a decir el que quiera y el que pueda empezar a aprender a hacer una huerta plantar frutas bueno lo que se pueda frutas verduras hortalizas es importante en estos momentos de una seguramente futura hiperinflación y otra cosa también es comprar al por mayor las compras al por mayor lo que se pueda importante también de frutas y verduras para poder tener digamos porque si hay ese abastecimiento eso puede faltar y cuando se compra al por mayor lo que hay que hacer es aprender a cómo almacenarlo y cómo guardarlo para que dure más tiempo así que todas esas cosas están en internet están llenos de tutoriales y formas de hacerlo pero es algo que en tema de alimentos es importante el almacenamiento de los alimentos en la casa así que eso es un humilde aporte nuevamente gracias